¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard y en la información de hoy, según los panistas, el PRI ataca a Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, porque ésta sube en las encuestas. Esto lo dijo luego de que se diera a conocer una grabación en la que el aspirante le dice a su coordinador de redes sociales, Agustín Torres, que le manda saludos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y a Alejandra Sota, vocera del gobierno federal, quienes seguramente los estarían grabando. La Comisión de Quejas y Denuncias del IFE ordenó al Ejecutivo Federal suspender el envío de correos electrónicos en los que el presidente Felipe Calderón felicita a contribuyentes por cumplir con sus obligaciones tributarias, otra orden con olor a censura. Aquí les presentamos al top 10 de los diputados más faltistas en el último mes. La lista la encabeza a Ilich Augusto Lozano Herrera, vicecoordenador del PRD, con 5 inasistencias en 5 sesiones. La lista la completan José Trinidad Padilla López y Leobardo Martínez del PRI, Cecilia Soledad Arevalo Sosa, Mario Alberto Becerra, Jesús Giles Sánchez, Adolfo Rojo Montoya y Fernando Santa María Prieto del PAN, todos ellos con 4 faltas. Con 3 inasistencias están Gumercindo Castellanos Flores del PAN y Daniel Jesús Granja. El voto que será determinante en las elecciones del 1 de julio será el de los indecisos que representan el 30% de los electores, aseguró Javier Lozano, vocero del PAN. Hoy terminó la visita a México del Papa Benedicto XVI, quien antes de despedirse llamó a los ciudadanos a no dejarse amedrentar por el mal y a combatir la corrupción. Entre viernes y lunes, un total de 3.4 millones de personas acudieron al Bajío Mexicano para ver al sumo pontífice. Eso es todo por hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que puede visitarnos en nuestra página de internet vertigopolítico.com y esperamos sus opiniones a través de las redes sociales Twitter y Facebook. Mi nombre es Alfonso Ricarte y lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Hasta la próxima.